Palabra de Dios de cada domingo, cuarto domingo de cuaresma, ciclo C. Parábola del Padre Misericordioso A la parábola conocida como la del Hijo Pródigo, habría que llamarla la del Padre Misericordioso, porque con esta parábola Jesús quiso revelarnos a un Dios Padre bueno, lleno de bondad, de misericordia y de amor para con nosotros sus hijos queridos. El menor de los hijos, después de exigirle al Padre sus derechos, se marcha de la casa paterna, malgasta su herencia irresponsablemente y acaba en la mayor miseria. En esta situación se da cuenta de su estado y decide regresar, reconociendo con humildad que ha hecho las cosas mal, pidiendo perdón y dispuesto al castigo. El Padre, sin embargo, lo espera cada día y cuando lo ve venir, corre hacia él. No le pide explicaciones de por qué se ha comportado de esa manera, no le echa nada en cara, no lo juzga, no lo condena. Al contrario, le abraza amorosamente para decirle, ¡Hijo, qué bueno que hayas vuelto! Nosotros podemos vernos reflejados en el comportamiento del hijo menor, porque a veces nos creemos con derecho a exigirle a Dios toda clase de bienes, y cuando los tenemos, nos encargamos de dilapidarlos, malgastarlos, los dejamos perder y nos quedamos en una gran miseria espiritual, sintiéndonos sucios y vacíos, necesitando volver a la casa del Padre. Otras veces nos podemos ver reflejados en el comportamiento del hijo mayor, y nos consideramos mejores que los demás, y con nuestro orgullo y autosuficiencia juzgamos y condenamos, y con un corazón duro e intransigente negamos el perdón y la misericordia a los demás. Lectura del libro de Josué En aquellos días el Señor dijo a Josué Hoy os he despojado del oprobio de Egipto. Los israelitas acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua al atardecer del día 14 del mes, en la estepa de Jericó. El día siguiente a la Pascua, ese mismo día, comieron del fruto de la tierra, panes ácimos y espigas fritas. Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná. Los israelitas ya no tuvieron maná, sino que aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaón. Palabra de Dios Comentario a la primera lectura Con la celebración de la primera Pascua en la tierra prometida, se inicia una nueva etapa en la vida del pueblo israelita. Empieza para ellos una vida nueva, en una tierra nueva que Dios le ha regalado. La celebración de la Pascua aparece como fuente de esperanza de cara al futuro, bajo una verdadera fidelidad a Dios. Salmo Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el que es de Cristo es una criatura nueva, lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliado al mundo consigo, sin pedirle cuenta de sus pecados, y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo os exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no había pecado Dios, lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la justificación de Dios. Palabra de Dios. Comentario a la segunda lectura. El apóstol Pablo les dice a los cristianos de Corinto que el que es de Cristo ya es una criatura nueva, porque Él nos reconcilió con Dios. Por esta razón exhorta a los seguidores de Jesús a reconciliarse con Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos, los pecadores, a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos. Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre. Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano. Y allí derrochó toda su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible. Y empezó a él a pasar necesidad. Fue entonces, si tanto le insistió a un habitante de aquel país, que lo mandó a sus campos a guardar cerdo. Le entraban ganas de saciarse de las algarrobas que comían los cerdos y nadie le daba de comer. Recapacitando entonces, se dijo. Se puso en camino donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió. Y echando a correr, se le echó al cuello y se puso a besarlo. Su hijo le dijo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados. Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Celebremos un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando a volver, se acercaba a la casa, oyó la música y el baile. Y llamando a uno de los mozos, le preguntó qué pasaba. Este le contestó. Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar. Pero su padre salió a intentar persuadirlo. Y él replicó a su padre. Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra de Dios. Comentario sobre el Evangelio. En esta parábola de Jesús, el padre representa a Dios mismo. El padre de la parábola nos muestra su bondad olvidándose de todo lo que hizo contra él su hijo. Una bondad que no es comprendida por el hijo mayor que representa a los escribas y fariseos. El amor de Dios siempre es anterior a nuestra conversión. Para nuestra reflexión personal, ¿creemos en un Dios que es padre bueno para todos sus hijos? Jesús quería que las gentes de Galilea sintieran a Dios como un padre increíblemente bueno. Quería que reconocieran a Dios como un padre que respeta las decisiones de sus hijos. Un padre que siempre está esperando la vuelta del hijo que se ha marchado de su lado y que cuando vuelve se olvida de su dignidad de señor de la familia y lo abraza y besa efusivamente como una madre. Un padre que no necesita que le den explicaciones del mal comportamiento para acogerlo como hijo. Un padre que no impone castigo alguno, que no exige un ritual de purificación. Un padre que nunca ha dejado de amar a su hijo, aunque se haya apartado de él, que siempre ha buscado su felicidad. Un padre que celebra la vuelta del hijo con una fiesta, con un banquete, con música y con baile. Cualquier teología, predicación o catequesis que olvide esta parábola central de Jesús e impida experimentar a Dios como un padre respetuoso y bueno que acoge a sus hijos perdidos ofreciéndoles su perdón gratuito e incondicional no proviene de Jesús ni transmite su buena noticia. Gracias por ver el video.